Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino Nuestro santo para el día de hoy 28 de julio es Santa María Josefa Roselo María Josefa nació en 1811 en Abisola, en Italia, de familia pobre Cuando todavía era muy jovencita su papá la llamaba la pequeña capitana Porque demostraba tener cualidades de líder y ejercía mucha influencia entre sus compañeras Un día todas las personas mayores del pueblo dispusieron irse en peregrinación a visitar un santuario de la Virgen en otra población Cuando ya los mayores se habían marchado María Josefa organizó a las niñas de la población y con ellas se fue cantando y rezando en peregrinación al templo del pueblo Un joven subió a la torre e hizo repicar las campanas Y así también los menores tuvieron su fiesta religiosa Un par de esposos muy ricos sufrían porque el marido estaba paralizado y no tenían quien les hiciera de enfermera Averiguaron qué mujer había de absoluta confianza y les recomendaron a Josefa Y ella atendió con el más esmerado cariño al pobre paralítico durante ocho años Los esposos en pago a tantas bondades dispusieron a ser la heredera de sus cuantiosos bienes Pero la joven les dijo que solamente había hecho esto por amor a Dios y no les recibió nada Nuestra joven sentía un gran deseo de dedicarse a llevar una vida de soledad y oración Pero su confesor le dijo que eso no era lo mejor para su temperamento emprendedor Entonces al saber que el señor obispo de Sabona estaba aterrado Al ver que había tantas niñas abandonadas por las calles Sin quien las educara se le presentó para ofrecerle sus servicios Al prelado le pareció muy buena su oferta y la encargó de conseguir otras jóvenes Que quisieran dedicarse a la educación de niñas abandonadas Y así en 1837 ella y varias de sus amigas Fundaron la congregación de Nuestra Señora de la Merced O de las Misericordias Con el fin de atender a las jóvenes más pobres Con unos muebles viejos Una casona casi en ruinas Cuatro colchones de paja extendidos en el suelo Unos kilos de papas, un crucifijo y un cuadro de la Santísima Virgen María Empezaron su nueva comunidad Y Dios la bendijo tanto que ya en vida de la fundadora Se fundaron 66 casas de la comunidad Sus biógrafos dicen que María Josefa no hizo milagros de curaciones Pero que obtuvo de Dios el milagro de que su congregación se multiplicara de manera admirable Cada vez que tenía unos centavos sobrantes en una casa Ya pensaba en fundar otra para las gentes más pobres La esposa del paralítico a la cual ella había atendido con tanta caridad Cuando era joven Le dejó al morir toda su grande herencia Y con eso pudo pagar terribles deudas que tenía Y fundar nuevas casas La madre Josefa tenía una confianza total en la divina providencia O sea, en el gran amor generoso con que Dios cuida de nosotros Y aún en las circunstancias más difíciles No dudaba de que Dios iba a intervenir y ayudarla Y así sucedía En su escritorio tenía una calavera Para recordar continuamente en qué terminan las bellezas y vanidades del mundo Durante 40 años fue superior a general Pero aún teniendo tan alto cargo En cada casa donde llegaba Se dedicaba a ayudar en los oficios más humildes Lavar, barrer, cocinar Atender a los enfermos más repugnantes Ante tantos trabajos y afanes Se enfermó gravemente El obispo se dio cuenta de que se trataba de cansancio y exceso de trabajo La envió a descansar varias semanas y volvió llena de salud Y de energías para seguir trabajando por el reino de Dios Los misioneros encontraban muchas niñas abandonadas y en graves peligros Y las llevaban a la madre Josefa Y ella, aun con grandes sacrificios Y endeudándose hasta el extremo Las recibía gratuitamente para educarlas Su gran deseo era el poder enviar misioneras a lejanas tierras Y la ocasión se presentó en el año 1875 Cuando desde Buenos Aires, Argentina Le rogaron que enviara a sus religiosas a atender a las niñas abandonadas Y coincidió el envío de sus primeras misioneras Con el primer grupo de misioneros salesianos que enviaba San Juan Bosco Así que ellas, en el barco Recibieron la bendición y los consejos de este gran santo Que estaba ese día Despidiendo a sus primeros misioneros salesianos También en América Sus religiosas fundaron Hospitales, casas de refugio Y obras de beneficencia Sus últimos años padeció muy dolorosas enfermedades Que la redujeron casi a total quietud Y llegaron escrúpulos o falsos temores de que se iba a condenar Era una pena más que le permitía a Dios Para que se santificara más y más Pero venció esas tentaciones con gran confianza en Dios Y murió diciendo Amemos a Jesús Lo más importante es amar a Dios y salvar el alma El 7 de diciembre de 1880 pasó a la eternidad En el año 1949 fue declarada santa En un retrato que le fue tomado La santa aparece con un rostro firmemente perfilado y lleno de energía Sereno y con la alegría de quien espera conseguir nuevos triunfos Nuestro propósito para el día de hoy 28 de julio Es trabajar incesantemente por el reino de Dios Difundiendo la palabra divina y el amor a la Santísima Virgen María A través de nuestro ejemplo y de nuestras obras ¡Gracias!